29 de abril de 2016. Sí, un año en YouTube. Un año desde que creé el cubil de Peter. 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos han pasado ya desde que decidí subir por primera vez un vídeo a esta red social. Ha sido un tiempo en el que he ido aprendiendo, transformando un poquito a poco mi rincón, probando cosas, cometiendo errores, pero al fin y al cabo evolucionando. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues por una sencilla razón. Mucha gente entra en YouTube con una sola consigna, que es tener éxito. ¿Pero qué es tener éxito? Y sobre todo, ¿cómo se consigue? La verdad es que son preguntas muy difíciles de contestar. Todas las personas que conozco que han tenido éxito, ya no solo en esta plataforma, sino en cualquier ámbito de la vida, ya sea el deporte, la música o los negocios, tenían varias cualidades en común. Bajo mi punto de vista, creo que para triunfar en cualquier ámbito, ya no sea solo el personal, sino también el profesional o incluso también el sentimental, hay que tener una serie de cualidades, una serie de cualidades que hay que poner en práctica, que hay que desarrollar y que hay que trabajar. Creo que esas virtudes están dentro de nosotros, lo que pasa es que depende también de la persona desarrollarlas o no desarrollarlas. Hay gente que las desarrolla y tiene éxito, otra gente que lo intenta y está en el camino de tener éxito, y otra gente que pasa directamente de desarrollar nada y se queda conformándose con lo que tiene. Y virtudes hay muchas, pero hay tres que están por encima de todas las demás. Esfuerzo, constancia y paciencia. Esfuerzo porque cuando ponemos en marcha un proyecto tenemos que mimarlo y cuidarlo regalando lo mejor que podemos y tenemos dentro de nosotros. Constancia porque esto es una carrera de fondo, esto es una maratón. No se pueden bajar los brazos a mitad de camino, habrá fracasos. Pero debemos levantarnos y seguir intentándolo, una vez y otra y otra. Y paciencia, porque se encuentran muchos obstáculos en el camino, momentos complicados y qué narices. Como se suele decir, Zamora no se hizo en una hora. Hay que ser paciente y esperar a que nuestro momento llegue. Que tened claro que llegará. Por eso, tener éxito en YouTube, o más bien, tener éxito en general, es un concepto relativo. Depende de donde vosotros pongáis el listón de ese éxito. El hecho de que entréis en mi canal, de que veáis mis vídeos, de que invirtáis vuestro tiempo en dejarme un comentario, en compartir en redes sociales, en que os divirtáis, os ríais, os lo paséis bien. Incluso que alguno me hatee y que me deje dislikes a tope. Da igual, también se lo agradezco a él. El hecho es que de un año después seguimos aquí y cada vez somos más. Y para mí eso es un éxito. Ni concepto de éxito. Así que nadie nunca os ponga límites. Porque los únicos que os podéis poner esos límites, sois vosotros mismos. Si creéis en lo que hacéis, esforzaros, sed constantes, tened paciencia. Porque como se suele decir, el que nunca consigue nada, es el que nunca lo intentó. ¡Gracias! ¡Gracias!